Yo quiero averiguarte en la vida, saber hasta lo que piensas cuando miras Poco a poco entrar en tus sueños, y así cumplir todas tus fantasías Hablarte, mirarte, rozarte, tocarte, buscar, como entrar en tu mente Tenerte, apretarte, besarte, comerte, sentir tu pasión Let me, let me love you, no estés sola, I'm you for ya Let me, let me love you, quédate conmigo, let me odia Aquí entro yo Tú eres la capitana, me hacen lo que te da la gana Nos comemos esta noche en la cama, y mañana somos panas Yo sé cómo es la cosa, no te pongas nerviosa Será una noche de placer peligrosa Que voy a volverte loca, con besitos en la boca Yo te toco y tú me tocas Que voy a volverte loca, con besitos en la boca Yo te toco y tú me tocas Let me, let me love you, no estés sola, mi fuerza Let me, let me love you, quédate conmigo, let me oh yeah. Sé que tú quieres conmigo, bailando siento tu latido. Y no te hagas la loca, siente abajo de tu ropa. Se ve que vas a amanecer conmigo. Hablarte, mirarte, rozarte, tocarte, buscar cómo entrar en tu mente. Tenerte, apretarte, besarte, comerte, sentir tu pasión. Let me, let me love you, no estés sola, I'm you for ya. Let me, let me love you, quédate conmigo, let me oh yeah. Tú sabes lo que viene ya continuación, tus ojos me lo dicen como a la intención. Yo sé cómo es la cosa, no te pongas nerviosa, será una noche de placer peligrosa. Yo, yo voy a volverte loca, con besitos en la boca, yo te toco y tú me tocas. Yo, yo voy a volverte loca, con besitos en la boca, yo te toco y tú me tocas. Let me, let me love you, quédate conmigo, quédate conmigo, quédate conmigo, quédate conmigo. Let me, let me love you, quédate conmigo, let me oh yeah.